El arándano o blueberry ha sido catalogado como un excelente fruto antioxidante, pero sus propiedades, según últimos estudios, van mucho más allá que eso. El portal derf.com definió este tipo de berry como la fruta con mayor poder antioxidante. Neutraliza los radicales libres, ayuda a fortalecer el colágeno y combate inflamaciones. Más aún, ayuda a prevenir el cáncer, la formación de ateromas y el envejecimiento de nuestro cuerpo. La chef y experta en nutrición Judith Naranjo nos brindó más detalles acerca de cómo utilizar el arándano. Es muy importante, esta cosita tan chiquitita te ayuda a quemar grasas. Tiene mucho calcio, tiene todos los derivados que nosotros necesitamos en nuestro cuerpo. Los blueberries se usan mucho en la mañana lo que es el desayuno. El desayuno es muy importante para tu cuerpo. Y los puedes incluir en tu smoothie de la mañana y eso es muy nutritivo para sobrellevar todo el día. Se puede, una taza de blueberries y una taza de oatmeal mezclada con skid milk y la mitad de una manzana verde te ayuda a quemar grasas. Las puedes agregar en lo que son las gluten free cookies. Usas el almond butter con oatmeal. Oatmeal y blueberries, si los juntas, hacen una combinación espectacular que acelera tu cuerpo a quemar grasas tres veces más de lo normal. La bolita de la cookie con el mix, ponerle una, dos o tres blueberries en medio y hacer, volver a hacer una bolita, aplastarla y meterla al horno. 400, solamente serían unos 5 minutos. Le puedes agregar este chocolate amargo. El chocolate amargo también es buenísimo. Es gluten free. Almond blueberry cookie. Y no tiene ningún químico. Todo es natural, todo es sano. Y no solo eso, el arándano, al tener grandes cantidades de antocianina, es un poderoso revitalizador de la memoria, combate las infecciones urinarias e incluso ayuda a la visión.